Es esencial tomar riesgos. Examina la vida de cualquier hombre o mujer afortunado y casi con seguridad, encontrarás que estuvo dispuesto en algún momento a tomar un riesgo. Todo buen emprendedor entiende que hay que hacer una distinción entre riesgo y riesgo calculado. Se trata de minimizar el riesgo. Para el emprendedor que obtiene resultados, la pregunta fundamental es ¿Qué efectos puedo crear teniendo en cuenta quién soy, lo que sé y a quién conozco? Nuestras fortalezas y nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestros contactos y la red potencial que me ayuda. Todos estos son elementos que podemos utilizar para reducir el riesgo de acciones que emprendemos. Cuando somos excesivamente cautos ante factores críticos para nuestro éxito, estamos cerrando la puerta al éxito. Lo más importante que podemos hacer es minimizar los riesgos e incrementar las probabilidades de éxito de manera consciente. Gracias.